El artículo 200 de la Constitución dice que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados no podrán ser nombrados para formar parte de otros organismos o instituciones que dependan directa o indirectamente de los entes autónomos para los cuales están designados. El caso de Jara no es ese, porque Jara no fue nombrada en Gasallago después de ser presidenta de ANCAP, ya era gerente de Gasallago y lo que ella hizo es lo que hacen muchos otros funcionarios a lo largo de hace décadas en el Uruguay, que es reservar un cargo para desempeñarse en otro. Y eso, hasta donde yo sé, no es inconstitucional. Así que me parece que en este caso no aplica ese artículo.